Hola, ¿cómo andan amigos del canal? Soy Gonzalo Larcón de AMSA Mall y hoy tenemos un video distinto, vamos a mostrar qué podemos hacer algo de lo que podemos hacer con este gimbal que es el Osmo Mobile 2 de la empresa DJI. Vamos a subir al morro que está acá atrás mío no sé si lo llegan a ver, es el morro domacaco parece chico, pero no, más o menos son 30 minutos de caminata. Vamos a hacerlo en hiperlapse utilizando el gimbal, van a ver que no tiene mucho movimiento y vamos a tratar de lograr un efecto bastante copado la idea es mostrarle un poco de lo que se puede hacer y luego va a haber una review mucho más amplia de la cantidad de cosas que se puede lograr con este gimbal. Vamos a ver, parece chiquito pero no lo es, así que vamos a tener 30 minutos de caminata. Después de la intro, ven el vídeo, vamos a ver cómo me va. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, mientras tomo un poco de aire, les dejo las conclusiones. Es un camino largo, pero la verdad que vale la pena. Y bueno, en realidad la idea de hacer este video era mostrarles, no sé si notan que en el movimiento, que no hay casi movimiento, está muy estabilizado el video, usando el gimbal Osmo Mobile 2. Y bueno, la verdad que este lugar, amén de que la idea era mostrar cómo estabilizar la imagen y hacer el hiperlapse, se los recomiendo. Si tienen la posibilidad de venir al morro de macaco, venga con agua, bien preparados, cuesta, es largo, pero el camino está buenísimo porque hay paradas para ver las distintas playas y está bueno. Les mando un gran abrazo, les mando un gran abrazo, acuérdense de suscribirse si quieren ver más videos, semana que viene se vienen varios, varios de cosas nuevas, la Mi Band, comparativa de seguridad Xiaomi, Redmi Note 7, Pocophone, este, bueno, el estabilizador, otro, otro más. Y nos vemos en el próximo video. Voy a seguir descansando. Chau.